Y bueno, como ven, estamos en R, que empieza a colar, R, y con la S, y que ya está, no sé cómo se llama, pero colado también. Y bueno, acá, lo voy a enseñar como coso, ahí. Ahí, como ven, tengo sentidos ojos, no sé por qué los tengo, pero igual, viste cómo, bueno, ahora, yo tengo estos amigos que, esta, esta soy yo, mire. Eh, ahí, mira, viste, así soy, bueno, yo, acá, me voy a pasar un par de co-cool, que va a ser, este. Eh, un poco difícil, pero es re fácil, eh. Mío, estos colirotos. Mira, voy a ponerlo para que no me den donde, acá. Ay, no me den. Bueno, eso me deja con la, aquí. Igual ya saben que, que tengo sentidos que todo y uso. Estoy en la cama, en la cama de mi hermano. No, me, no. Ay, mira. Ay, ay. No, en serio. Tengo un, un, un video que, que el canal, hay un, un amigo que se llama, Luciano Ferreira, que ese es su canal, que se llama Luciano Ferreira. Así que, eh, bueno, el me ve por mi video, en mi canal, se llama Luciano Ferreira. ¿Cómo es eso? Y bueno, y ahí lo estamos pasando. No, no, lo pudimos. Pero ahora sí. Bueno, que. Se ha metido. A tu hacker. ¿Un hacker? Ah, ¿cómo es el hacker? bueno a veces a unos como ven acá ya estoy subiendo esta calera de coiris esto es re bueno porque mira como se ve si no oh y e se descargó vale bueno voy a poner de grabar